Continuamos con más información. Le cuento que el FMLN presentó un proyecto de ley especial para proteger los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones e información. Los diputados han expuesto la necesidad de mejorar la protección de los usuarios de las telecomunicaciones, es decir, cable, telefonía e internet. Según la Digestic, el 91.7% de los hogares tienen telefonía. Este es un tema que ha penetrado grandemente como servicio en los hogares, pero también viene creciendo mucho el tema de internet y este tema está todavía poco regulado en nuestro país. Para los legisladores es necesario contar con una ley especial que proteja los derechos de la población. Esta ley pretende dar una respuesta a través del desarrollo de cuáles son los derechos que tienen los usuarios, cuáles son las obligaciones que tienen los proveedores de estos servicios y los términos y condiciones para la contratación. Con esos elementos esperamos que pueda tener una mayor protección los usuarios, usuarias de estos servicios. A esto se suma legislar para que se cuente con una tutela de derechos fundamentales, como el darse de baja o la cancelación de servicios. La calidad de servicios. Este tema tiene un especial desarrollo, sobre todo en el sentido de que los usuarios, usuarias tienen el derecho de recibir servicios de calidad, tanto de cable, de internet, como de telefonía, que cumplan con las exigencias de las normas técnicas que está emitiendo la CIGET. También es un deber y es un derecho para los usuarios el acceso a la información completa sobre los términos de contratación. La pieza de correspondencia ingresará en la sesión plenaria de esta semana para que inicie su discusión en la comisión respectiva.